Cosas que nosotras hacemos que para ti son sorprendentes. Sí. ¿Qué? La capacidad de hablarle a uno de cosas que a uno no le importan. Y que uno tiene que ponerle una atención. ¿Cómo cuál? Como que están hablando de un asunto social. ¿Cómo tú me paras una película para explicarme lo que te pasó con la China en las uñas? ¿Qué puedo yo hacer? Entonces yo apago la televisión y le digo, ok, vuelve y explícame. ¿Qué fue lo que pasó con la China? No, que mire esa uña como está bombada. Wow. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Sí? Tú si eres pesado. ¿No es pesado, mi amor? No sé qué decir. Lo mejor de Barbie, la película de mujeres, por mujeres y para mujeres es un hombre. Dominaron a Ryan Gosling como mejor actor de reparto para los Oscars. Y recuerden que hace poco en los Golden Globes tuvieron que crear una categoría específica simplemente para que ganaran algo. Y si además le sumamos que en los Critic Choice Awards, I'm Just Can le ganó a Mejor Canción, a Billie Eilish le ganó a Dua Lipa y fue una canción que escribieron dos hombres y que cantó Ryan Gosling. Esto es simplemente hermoso. Y si tienes en cuenta que hoy en día para que una película pueda siquiera ser nominada, tiene que tener un porcentaje mínimo de mujeres en ciertos roles, tiene que tener un porcentaje mínimo de minorías en ciertos roles. Y aún así, lo más relevante de esa película fue un hombre. Personalmente hace muchos años dejé de creer en los Oscars y en toda esta industria de premios porque básicamente lo que hacen es tomar la decisión más políticamente correcta. Es hilarante que una película que usan para decir lo supuestamente imposible que es ser mujer, haya sido opacada por el papel de un hombre. Es hermoso de tantas formas que simplemente mi vocabulario no es capaz de expresar. Así que simplemente voy a decir arriba a Ken, arriba a Ryan Gosling y arriba al patriarcado. ¿Qué cosas no? Eso que está pasando ahí no es más que una cuestión universal, la cual comparten todas las mujeres, porque ellas entienden que tienen cosas permitidas que nosotros no. Ellas pueden faltarnos el respeto a nosotros, pero nosotros a ellas no. Y por eso hay muchas que se refieren a nosotros de una manera despectiva cuando nosotros decimos sacarle los trapitos al sol acerca de las cosas malas que ellas están acostumbradas a hacer. Claro, porque nuestros padres nos enseñaron a guardar silencio y a entender que todo lo que una mujer haga está bien hecho. En este caso entonces diré, ves que no es bueno, te toca masticar y tragar porque nunca van a entender que no es bueno hacerle algo a alguien que nunca tú quisieras que te lo hicieran a ti. ¿Entiendes? Y es ahí entonces donde viene la red pill a recordarle a todas cómo es que funcionan las cosas en el mundo real. Sí, porque todas han sido criadas, la mayoría y adoctrinadas bajo un sueño constante que le hace creer que ellas pueden hacernos cosas a nosotros y nosotros a ellas no. Yo creo que aprender no está de más y quizás eso le pueda servir de lección a muchísimas que vean eso porque andan por ahí por la calle de salameras o bajándose con todo el mundo, saludando a todo el mundo, dando besito, esto, aquello y abrazando a todo el mundo sin saber si la pareja que anda contigo está de acuerdo con eso. Claro, no es que vayas a ser una prisionera ni nada de eso, pero tienes que medirte y guardar distancia porque a ti no te gustaría que tu marido ande con todas, sobajándose y dando besos y saludando a todo el que se le aparece por el frente. Aprendan o sigan confundidas. Ustedes tienen la opción en sus manos. Ustedes no pueden creerse que ustedes tienen derecho a faltarnos el respeto a nosotros y que nosotros no podemos devolverle el favor. Espero que les sirva de lección y aprendan y sepan comportarse. No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Así que ya ustedes saben, se lo dije otra vez y bendiciones. A todos los hombres que preguntan, ¿y tú qué ofreces? A ustedes, todas las que tenemos dignidad, amor propio y conocemos nuestro valor, no les ofrecemos ni chingada madre nada. Ah, pero toda esa dignidad, amor propio y valor se te olvida cuando te tienes que arrodillar para hacer favorcitos a cambio de regalitos o de viajes, ¿no? En fin, la hipoglucemia. Si el pasado no importa, estarías con una persona que haya sido sicaria. Pues mira, por supuesto que sí, si esa persona... ¿En serio? ¿Perdona? ¿Pero por qué no? Vamos a que no te lo crees. ¿Estás asustando? ¿Pero cuántas personas peor que ser sicario se han reconducido en la vida y son un ejemplo para todo el mundo y ahora están ayudando a otros a no caer en los mismos... Vale, o sea, tú te enamorarías de un sicario, de un proxeneta, de una persona que haya... Creo en la reinserción de las personas. ¿Sabes por qué me cuesta fiarme a veces del raciocinio de muchas mujeres, no digo de todas? Porque muchas mujeres estarían con un sicario. ¡Qué basto! ¡Qué basto! ¡Qué basto! ¿Cómo que muchas mujeres estarían con un sicario? Tú lo has dicho. Mira, yo jamás saldría con un hombre pobre. Jamás tendría una relación con un hombre pobre. Porque creo que la pobreza es mental. ¿Por qué bajar tu estilo de vida? ¿Por qué limitar tu proyección de vida para alinearte a una cadena de pobreza? Cada día estoy más convencido de que la sociedad no hay quien la entienda, principalmente a las mujeres. Esta joven se contradice y aparentemente no sabe lo que está diciendo. Porque ella dice que nunca saldría con un hombre pobre. Pero al mismo tiempo dice que la pobreza es mental. Pero que nunca le daría la oportunidad a un hombre que no esté estable económicamente. Ponte de acuerdo, mi vida. Al menos utiliza la masa encefálica cuando te vayas a expresar. Demasiadas contradicciones para intentar decir algo que todo el mundo sabe ya lo que es. Sabemos que ustedes no están dispuestas nunca a darle la oportunidad a un hombre que tenga menos posibilidades económicas que ustedes. Y eso de que tú dices de que si tu marido pierde todo luego que está al lado tuyo. Bueno, pues al menos sería lo mínimo que deberías hacer. Ya que no lo elegirás y ese tipo no está bien económicamente. Si luego que está al lado tuyo pierde todo por una X o Y razón de la vida, que suele pasar esas cosas. Pues lo mínimo sería que te quedes al lado de él ya que le ayudaste a compartir el buen estilo de vida y la economía de la que él gozaba en esa situación. ¿Entiendes? Lo único malo es que si es un hombre que dice eso, ¿cómo se escucharía? Se escucharía bastante feo, ¿verdad? Pero como es una mujer, nadie dice nada y muchísimas corroboran y le dicen, sí, estoy contigo. Bien. Porque muchísimas mujeres han convertido la relación en un negocio. Y luego que el hombre entonces decide objetificarla y tratarla como mercancía, entonces se quieren ofender. No sean así, mujer. Yo entiendo que tú como mujer, mayor de edad, tienes todo el derecho a elegir a la persona con la que tú quieras salir y eso no se te debe cuestionar. Pero hablar así habla muy mal de ti como persona. Significa que para ti los sentimientos no importan, solamente la economía. Porque si bien sabemos que la pobreza es mental, no es a esa pobreza a la que ustedes se refieren cuando hablan de que nunca saldrían con un hombre pobre. Porque así como debemos respetar el punto de cada quien, tampoco debemos perder la sensibilidad humana. No podemos hacerle entender a las personas que no tienen dinero, que no tienen derecho a optar por una buena pareja. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? De que cuando nosotros conseguimos, queremos compartirlo con ustedes. Cuando ustedes consiguen, no quieren compartirlo con nadie. Y eso es una lástima. Pero bueno, cada quien con su forma. Hay que respetar cada punto. Y así como ustedes se expresan, imagínense que yo saque un rato para decirle a los hombres que la utilicen como mercancía, que la desechen y que no las acepten si ustedes no tienen las cualidades que ellos buscan luego que consigan dinero. Sonaría injusto, pero más injusto porque lo dice un hombre. Nada, hombre. Haga caso omiso a ese mensaje, porque no todas las mujeres son así. Siempre aparecerá una que marque la diferencia. Ya ustedes saben. Se lo dije otra vez. ¿Estarías con alguien de bajos recursos? ¿Es de bajos recursos a qué te referís? ¿Económicos? ¿Económicos? Sí. No lo sé. No lo sé. En primera instancia te diría no. No. ¿Cuánto dinero tiene que ganar una chica para que esté contigo? Te voy a ser 100% sincero. Una chica para que esté conmigo no tiene que ganar absolutamente nada. Porque yo nunca me he tenido fácil, sinceramente. Y nunca he tenido mucho dinero. Sé lo que no es tener dinero. Yo lo que busco en una persona son otras cosas, tío. Son valores. Que en la sociedad de hoy en día está muy complicado. Un respeto hacia tu pareja. Busco que sea buena persona. Pero el dinero no. El dinero se construye juntos. Yo pienso que el dinero es algo que luego viene. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si yo pienso en tener una pareja, pienso en tener una compañera de vida. En crear algo juntos. El instinto de protección. El hombre es capaz de morir por su pareja. Tiroteo en Denver. Entró un tirador de estos que ocurre en Estados Unidos de un tiroteo masivo en público. Encontraron cuatro cadáveres de hombres que habían puesto su cuerpo para proteger a la mujer. Al revés, no se encontró ninguno. Esto quiere decir que el hombre ama incondicionalmente a la mujer cuando realmente encuentra ese amor puro. Y yo creo que la mujer ama al hombre bajo la premisa de que provea algo. Destruyamos a los hombres. Finalmente, no los necesitamos para nada. Además, son machistas, retrógrados, enfermos, psicópatas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué queremos hombres? Pues déjenme decirles que esa parece ser la consigna del mundo en este momento. Porque parece que lo que quieren es destruir totalmente a los hombres. ¿Quieren saber cuál es mi consigna? Mi consigna es que sí necesitamos a los hombres. Que hay hombres valiosos, maravillosos, dignos, respetuosos, valerosos. Mejor dicho, hay hombres espectaculares, así como hay mujeres absolutamente maravillosas. También hay hombres y mujeres que dan todo lo negativo a este mundo. Pero no por eso vamos a destruir uno o el otro. Así es que, ¿qué creen ustedes que está buscando el mundo con destruir a los hombres? ¿Cuál será su objetivo real? Porque sí, yo creo que hay un objetivo real dentro de todo esto. Y yo sé que me van a decir que de pronto estoy muy conspiranoica o demás. Pero para mí, aquí sí hay un plan. Hay un plan macabro para destruir a la figura masculina, para destruir a los hombres de muchas maneras. ¿Y todo para qué? Para destruir a la familia. La familia que es la base de todo. Dios creó al hombre y a la mujer para que se unieran y crearan una familia. Y de esa familia nacen todos los valores y nace absolutamente todo lo que somos y lo que Dios nos dejó. Pero, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es destruir a la familia. Por eso, lo primero que se atacó fue al hombre. A los hombres no los necesitamos. Entonces, se crea el feminismo donde las feministas dicen, no necesitamos a los hombres, nosotras solas podemos. Y ahí empezó la destrucción. ¿Cuál es el segundo punto donde empieza la destrucción? El segundo punto donde empieza la destrucción es cuando nos empezaron a meter por la cultura, por la música, por la moda, todo esto del hombre metrosexual. De que el hombre se veía mucho mejor, más femenino. De que el hombre debería empezar a perder todas esas cosas que lo hacen varonil y que de paso lo hacen machista y que lo hacen loco y que lo hacen enfermo y todas esas cosas. Entonces, ahora empezamos a tener hombres cada vez más femeninos. Y eso ha logrado que o se convierten en hombres gays o homosexuales. O, sencillamente, ya son hombres que no logran crear empatía con las mujeres porque sería como energía femenina con energía femenina. Así es que están empezando a chocar. Por eso, no hay parejas o no hay tantas parejas que realmente creen un vínculo de amor real. Y hay una tercera. Y esta tercera es bárbara. Y este tercer punto les digo que es aterrador porque es como ya la culminación de todo. ¿Y cuál es? ¿Recuerdan que en el primero les hablé de que el feminismo les metió a las mujeres el no necesitas a los hombres? Pues ahora, el tercer punto es odien a los hombres. Ya no solamente no los necesitas, sino que ahora los debes odiar. Porque son lo peor que existe sobre el planeta. Deben odiarlos. Y eso que ha hecho que entonces ahora se haya devuelto también y entonces ahora los hombres también odian a las mujeres. Entonces, un porcentaje de personajes que se habían salvado de los otros dos puntos están cayendo así masivamente. En este tercero es odiémonos. Nosotros podemos vivir felices solitos. Mujeres pueden vivir felices solas. Hombres pueden vivir felices solos. Y la familia para el carajo. Y ese es el plan del demonio. Y ese es el plan del enemigo. Y aunque ustedes me digan lo que quieran, es así. Así es que voy a cerrar con una pregunta final. ¿Tú de qué lado quieres estar? ¿Tú quieres hacer parte del plan del enemigo? ¿Del plan del demonio? ¿Del plan de la maldad? ¿O quieres hacer parte del plan de Dios? ¿Del plan hermoso, divino? ¿Del plan de quien todo lo creó y quien nos ama y quien dio a su Hijo por nosotros? ¿De qué lado quieres estar tú? Y cuando te respondas esa pregunta, entonces empieza a preguntarte qué están haciendo tus acciones, tus pensamientos para apoyar ese plan. Si tú deseas apoyar a Dios, reacciona. Porque no es atacándonos, es uniéndonos. ¿Y uniéndonos en qué? En amor. En amor. Porque solo el amor nos puede salvar. Y solo el amor por Dios y por su palabra nos puede llevar a una eternidad hermosa. Así es que no, no destruyamos a los hombres. Amémoslos. Y hombres, aménnos a las mujeres también. Los quiero. Bye. ¿Entonces tú quieres dejar dicho que nada más somos los hombres, que estamos detrás de ustedes? ¿Ustedes no están detrás de un hombre? Yo no estoy detrás de ningún hombre. Yo nunca estaba detrás de un hombre. ¿Y entonces este quién es? Él estaba detrás de mí. ¿Eh? Él estaba detrás de mí. ¿Y ahora? Estamos los dos. No estamos detrás de uno detrás de los otros. ¿Puede entonces está detrás de quién? Estamos. ¿Pero está bien? ¿Está detrás de quién? Estamos. Estamos, nadie está detrás de nadie. Ella no pierde una ahí. ¿Te escuchaste lo que ella me dijo? No lo enseño. Míralo ahí. ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! Deja de dormir en el mueble hoy. Oye, estoy soltera. ¿Necesitamos a los hombres? Ya estamos en otros tiempos. No, yo siento que la verdad no. ¿Cómo le harían para desarrollar ciudades si fuesen solo mujeres? No, pues es que ahora ya somos muy chingonas, ya. Pues hacemos de todo. Ahorita hasta mujeres albañiles. O sea, de todo hacemos. Ya lo ves. Antes eran otros tiempos que ambas de casa. Ahora no. Ya las ves hasta de Uber. Este, arquitectas, abogadas. O sea, de todo. Pero no las ves en la mina. Ni en la construcción. Ni en los pozos. O sea, de que pueden, pueden. Sí, de que pueden, pueden. Pero no quieren. Somos flojas. Bueno, son. Bueno, sí, hay unas que están acostumbradas, pues, de que quieren que les den dinerito y hacer cosas. Pero hay unas que, claro, yo tengo a muchas amigas que son muy chambiadoras, la verdad. Y, pues, también me incluyo yo. Me gusta trabajar. Me gusta tener mi propio dinero y todo. ¿Tú crees que pudiera prosperar esa civilización? Claro que sí. ¿Cómo le harían para darle mantenimiento a toda la infraestructura? Es raro ver a mujeres, pues, incluirlas. Porque, claro que pueden, pero también existe el lado machismo. Que exactamente, ver a una mujer y dicen, no, este, no, tú no, ahorita no. ¿Pero será machismo? ¿No crees que el hombre diga, ah, ustedes se quieren dedicar a eso? Genial, yo me voy a ir a la casa a descansar. A cuidar a los niños. A descansar y eso no. A cocinar. Y ustedes quédense en la mina. ¿No crees que los hombres preferirían que ustedes se quedaran ahí? ¿Hay que estar ahí muriendo de cáncer, mugroso, que te caiga cosas encima? ¿Será el machismo? ¿O será que las mujeres no quieren hacer ese trabajo y alguien lo tiene que hacer? Yo digo que es, o sea, no es tanto el machismo. Sí existe, existe. Y no te voy a decir, no todos tampoco lo son. Pero, y que los hombres también digan, no, pues yo me quiero a descansar y tú trabaja. Pues tampoco tan así, no. Pero es como a veces el celo de decir, no, no, tú, o sea, yo lo hago.